El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la geena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies en la geena. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos en la geena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Este evangelio tan curioso que acabamos de leer, yo creo que nos habla por sobre todas las cosas del increíble cariño que Dios le tiene a la gente más pequeña. Y Jesús a esta gente más pequeña lo llama de muchos modos. Muchas veces dice, uno de estos mis hermanos más pequeños. Jesús los llama sus hermanos. A veces, Jesús usa también una imagen hermosa, habla de los pájaros del cielo. Esos pájaros que si Dios no alimenta se caen, no tienen dónde parar. Yo creo que todas esas imágenes del Señor se refieren a todas las personas que viven en la sociedad hoy en día y que son, no sé, que no tienen ningún atractivo, que son fáciles de herir, fáciles, en cierto sentido, de humillar, porque son pequeños, porque, como les digo, a lo mejor no tienen con qué defenderse. Todas esas son las personas a las que me parece Jesús se refiere cuando dice, estos mis hermanos, mis pequeños, cuando habla de los pájaros del cielo, que solamente tienen como protector al Señor. Uno podría pensar en un montón de gente y pensar quiénes son en nuestra vida, concretamente, todas esas personas tan pequeñas a las que Dios le tiene tanto cariño. Hoy el Papa nos pide que recemos, por ejemplo, especialmente por los inmigrantes y por todas las personas que tienen que ir a vivir a otros países. Yo creo que en muchas ocasiones esas personas entran en este grupo al cual Jesús se refiere. Personas que son maltratadas, personas que a lo mejor, por la situación en la que se encuentran, tienen que andar sin visa, como si fuesen criminales. Personas que son, como les digo, fáciles de humillar, fáciles de tratar mal. A esas personas se refiere Jesús cuando habla de sus hermanos pequeños. Pero no solamente de ellos. Yo creo que habla de mucha más gente. Podemos pensar en todos los chicos a los cuales tratan mal en los colegios, a los cuales hacen bullying, que no tienen cómo defenderse. También esos son los hermanos pequeños de Jesús. Y ahora que somos más conscientes, gracias a Dios, de tantos abusos que hay en la sociedad, yo creo que también entran allí todas esas personas que son, en cierto sentido, como les digo, fáciles de humillar, de abusar, porque son pequeños, porque se encuentran en situaciones difíciles. Podríamos pensar también en tantos casos de violencia familiar. Bueno, todos esos casos, y podríamos agregar muchos más, son aquellos amigos tan predilectos del Señor. Y el cariño inmenso que Dios le tiene a esta gente se expresa en la lectura de hoy, me parece, de dos modos. El primer modo es esa palabra tan terrible que Jesús pronuncia y que debemos recordar que está pronunciada por el hombre más bueno que pisó la tierra. Y Jesús dice, a la persona que le haga mal a uno de estos hermanos míos más pequeños, más le valdría que le pongan una piedra al cuello y lo tirasen al mar. Yo creo que esa palabra tan horrorosa solamente se entiende si las pensamos desde el cariño increíble que Jesús le tiene a esta gente pequeña y del deseo que tiene de defenderlos. Jesús solamente de pensar que va a volver al cielo y quién se va a ocupar de esa gente pequeña, yo creo que le dan ganas de decir estas cosas. Pero recordémosla porque está escrita para nosotros. Y después todo eso que viene después, también escrito que es tan duro, pero se entiende desde el amor de Jesús. Si uno siente alguna tentación de hacerle mal a uno de estos hermanos pequeños, más vale que se corte el brazo, se corte una pierna, se saque un ojo, dice Jesús. No se puede ser más duro, más explícito. Pero yo creo que les digo, conviene guardarlo bien en el corazón porque Jesús lo que nos quiere decir es que allí, en el modo en el que tratamos a esta gente, a esa gente que es fácil de humillar, fácil de tratar mal y que nadie se va a quejar si los tratamos mal, allí se juega toda nuestra fe en Dios. Hay un texto muy lindo en el Antiguo Testamento en el que Dios pone delante del pueblo de Israel su ley y le dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Si eliges la muerte, yo te digo que vas a perecer sin remedio. Si eliges la vida, vivirás tú y vivirás los que tienes alrededor. Y yo creo que lo mismo nos dice Jesús cada vez que delante de nosotros se presenta una persona pequeña. Nos dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Si le haces daño, yo te digo que vas a perecer sin remedio. Dejarás de ser un ser humano, dejarás de ser, de comportarte como hijo de Dios. Perecerás. Y sin embargo, si le haces bien a esta persona pequeña, vivirás tú y vivirás la gente que tiene alrededor. Lo harás vivir a esa persona y vivirás tú, serás hijo de Dios. Y está esta frase también tan bonita que viene en la lectura de hoy. Quien le dé a beber un vaso de agua a uno de estos hermanos míos pequeños, yo le digo que será recompensado como si le diese beber un vaso de agua al mismo Dios, dice Jesús. Bueno, yo creo que todas estas frases, como les digo, nos recuerdan el increíble cariño que tiene Jesús por esta gente pequeña. Nosotros tantas veces prestamos atención a la gente grande. Si hemos ofendido a un grande, si le hemos dicho una cosa mala, si nos miran mal o nos miran bien, Jesús se ocupa solamente de esta gente pequeña y nos pide que nosotros hagamos lo mismo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón como el suyo, un corazón preocupado por sobre todas las cosas, por la gente que no tiene ninguna protección, por la gente que no tiene otra ayuda que la ayuda de Dios. Y que nos libre de todos los males, que nos libre de todas las tentaciones de hacerle mal a esta gente, y que nos dé sabiduría, fe, amor suficiente para dar, aunque sea un vaso de agua, a las personas que se encuentran en una situación de pequeñez, de soledad. Gracias. Gracias.